Ya, tenemos varias cosas en el tema ISPOL, no es sencillo explicar todas, son diferentes tipos de operaciones. Por ahora, nuestro objetivo es que haya total claridad sobre el portafolio, en las inversiones privadas y también en las inversiones en bonos. Estas operaciones en bonos nos preocupan especialmente porque los montos superan en mucho los montos del tema privado. Como usted bien lo ha dicho, no solamente es esta investigación al interior del ISPOL, sino también el manejo que los privados o que los actores privados del mercado de valores pudieran haber realizado. Hasta el momento, hay seis instituciones diferentes que han sido ya intervenidas, Casas de Valores, Calificadoras de Riesgos y el propio de Cevale. Esperamos que esa intervención nos dé claridad y nos dé transparencia. Por ahora es lo que le puedo comentar. ¿Sabe algo de Rodolfo Cronfe? Aquel, él es parte de los accionistas de Cevale y no se ha pronunciado ni tampoco ha aparecido durante esta intervención. Mire, Cevale tiene como sus propietarios a las bolsas de valores de Quito, de Guayaquil, al propio Ministerio de Finanzas, a la CFN. El accionista mayoritario de Cevale es la bolsa de valores de Guayaquil. Será Cevale por sí misma, como una persona jurídica autónoma, la que tenga que responder por sus actos. Por ahora, lo que se conoce es la intervención y esperamos la mayor claridad por parte de todos sus directivos. El señor Chérez habla de que es el mismo gobierno quien ha entorpecido, en este caso, las inversiones y que tuvo autorizaciones para hacer todas estas transacciones. Bueno, es excelente que el señor Chérez ya esté dando las declaraciones y las explicaciones que se tienen que ofrecer. Como ustedes conocen, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para no caer en default. Si es que estas afirmaciones fueran ciertas, en ningún momento el gobierno ha dejado de pagar sus obligaciones. Por lo tanto, no hay ninguna explicación para que los tenedores de papeles de gobierno hayan dejado de pagar las suyas. En el tema de la audiencia ayer de Avias Corpus del señor Jacobo Bucarán, la defensa pidió reparación inmaterial, reparación material y disculpas públicas por parte del gobierno. Ese es un caso judicial y los jueces tomaron su decisión. Nosotros como policía aplicamos las decisiones. ¿No ha habido entonces de parte de ustedes? No tengo nada, no, 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 no tengo nada que comentar sobre un caso judicial y entiendo que el juez no recogió ninguna de esas pretensiones. ¿Y respecto a la amenaza supuestamente a un juez? Sí, nosotros tuvimos conocimiento de la amenaza que había sufrido uno de los jueces que conocen. Son varios procesos judiciales. Entonces, nosotros tuvimos conocimiento de amenazas que habrían sido recibidas a través de un secretario y de inmediato, como ustedes conocen, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Policía, no solamente expresamos nuestra solidaridad, sino también que haremos lo que sea necesario en el marco de nuestras competencias para garantizar que los jueces actúen sin temores, sin ninguna presión de ningún tipo y en ningún sentido. Gracias.